Bienvenidos a la hora feliz con el cojo feliz y la hora misógina con el tío Robert. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o en donde sea que nos escuchen, en el horario que sea. Si están lavando sus trastes o están en la madrugada metiéndose un porrito, espero que estén muy bien. Un porrito, se me duerme la lengua tío Robert, hoy va a ser un mal día. Pero bueno, tío Robert, bienvenido, este es el episodio 91, estamos muy cerca de llegar a los 100 programas. Tío Robert, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando, que nos sigue compartiendo y cada vez somos más hora felicianos o fans de la hora feliz. No sé cómo lo quieres decir, pero gracias, gracias a todos. Tío Robert, no creas que estoy celoso de que acabas de estrenar un proyecto con otro comediante, no creas que te odio, no creas que me estuve guardando toda la semana para este momento y hacerte pues un pequeño drama. ¿Cómo te va con Ser Humano? Muy bien, cojito, muy bien, mira, en tres días ya tenemos 1600 suscriptores. Ok, eso está increíble. O sea, si logramos 1600 suscriptores cada tres días, en 10 años alcanzamos a... No sé, a Latin Lover, se me ocurre, es el primero que se me ocurrió a tío Robert, Latin Lover debe tener muchos fans. Pero qué chido que estamos juntos este día, tío Robert, ya otra página de otro proyecto que seguimos haciendo los mejorcitos, ¿Por qué no solo los subieron al mismo canal? O sea, está Los Mejorcitos, Ser Humano, La Nojia. A ver, no por el grupo, ¿verdad? Tenemos muchas mamadas, pero bueno. Hay mucho proyecto, hay mucho proyecto, ojalá la banda los consuma, eso es lo que queremos y no, muchas gracias a la gente que ha mostrado su apoyo para la parodia que hicimos de Badabum con los policías. Oye, y la tuya también te quedó muy bonita. Está cagadona, ¿no? Está cagadona, la tuya me gustó que salió mucho más orgánica, lo mío sí se nota que es un sketch, lo tuyo está muy chido que está dirigida como si sí fuera, o sea, sí parece y sí se sigue, la toma. Mira, hicimos varias cosas, o sea, nos fuimos a... A ver, este no es el podcast de cómo hacemos sketches, pero ahí, chéquenlo, está la parodia del tío Robert y está la parodia del cojo. ¿Te digo cuál fue el principal secreto? Para que se sintiera así, ya fuera de mamada, hacerlo de noche. ¿En serio? Claro, güey, o sea, porque eso nos daba cierta iluminación que lo hace todavía más... Ah, pero yo no podía grabar de noche porque cojo de noche, sale de noche. Porque yo cojo de noche. Pues bueno, no estamos solos, tenemos un invitadazo especial esta semana, un amigo muy talentoso, fíjate que es un amigo que yo quiero mucho y siempre que lo veo me da mucho gusto ahí, que te lo encuentres en una grabación, que te lo encuentres en alguna mamada, tenemos de invitado a un regio ya casi chilango, ya casi, él es Luiki Wiki, bienvenido. Gracias, gracias Carlito, qué gusto estar acá, güey, gracias. Déjame decirte Luiki Wiki que es un momento importante para la hora feliz porque hace más de dos meses que no tenemos de invitado. Sí, ya no habíamos traído a nadie y dijimos, alguien que valga la pena, ¿quién será? Alguien que la esté rompiendo, cabrón, que traiga el rey, tenga huevo. Es cierto. Alguien de Monterrey y que no esté vetado por los medios. Oye. Sí, es cierto. Alguien de Monterrey que no haya sufrido una denuncia. Bueno, bienvenidos, el tema del día será la música, ahí si se quieren conectar al 5542 25 45 89. De una vez les aviso, hoy no va a haber llamadas, entonces, ni gasten su tiempo, hoy no, no. ¿Ya aprendiste por fin la lección? Sí, llamadas, ¿no? Cada 15 programas tienes que caer en lo de las llamadas, ¿verdad? O sea, lo intentas y lo intentas. Sí, lo intento. Es que se nos acaban los temas, tío Robert, y hay que empezar a echar mano. Hay que dejar que nuestro valedor de Guatemala nos... Sí, que nos hable la gente de Guatemala, güey. Pero bueno, el tema es la música. Tú, Luiki Wiki, estudiaste música, ¿no? Sí, güey. Sí, estudié piano en la Carmen Romano en Monterrey, que es de Limba. Ay, suena muy mamador, pero ¿qué es eso? O sea, ¿sí es chida? Sí, sí está chido, güey. De hecho, es mucho más mamador el título de la licenciatura, güey. Se llama Licenciatura en Ejecución de Piano. Ay, es punto. Si sabes que le podrías decir 3.1416ano. Sí. ¿No? No puedo empezar con ese chiste, ¿no? No, fue el chiste. Bueno, si se fueron... Vamos con el video de Badama, vamos con el video que se vean. ¿Nos puede hablar el de Guatemala, por favor? Sí, con ese chiste. Mal día, va a ser un mal día para Laura Feliz, amigos. Si ya le quitaste, pues, gracias. Despídete, cuídate, que te vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Pero bueno, a ver, Licenciatura en Piano. Sí, güey, en Ejecución de Piano se llama. Ejecución de Piano. Pero, o sea, está muy culero que esté muy chingón a tu carrera y acabes tocando en un restaurante, mientras ahí como... Yo sé que sí, que eres estando perro. Totalmente, güey. No, no, fíjate que... Ambas cosas son igual de culeras, ahora que lo piensan. Oye, no tengo... Esto que estudiaste cine, ¿verdad? No, ingeniero en sistemas. Mi carrera sí es un upgrade, pendejo. Mi carrera sí es un upgrade. Yo sí, yo sí, no me pueden chingar, yo sí subí. Bueno, yo ya hice una película, ¿eh? Ya está por estrenarse. Y el cojo luego sí me formatea mi compu. La neta, hay que aceptarlo. ¿No es el que está moviendo la compurita, güey? Sí, güey, yo soy el que está aquí, ven, cabrón. Estoy en chinga moviéndole a los niveles. Papá y mamá del cojo, su dinero no se tiró a la basura. O sea, la verdad es que a veces nos formatea la compu, nos dice dónde comprar barato. La otra vez me faltaba la letra H de mi computadora. Y dije, ah, pues, ¿para qué la compro? Es muda. ¿En qué situación? No, no, era una computadora P. Me faltaba la H y dije, no, ya para qué la compro, es muda. Y dice, oye, ¿para qué le ponen un H en el teclado en español? Estás bien idiota, hoy siento, es muy idiota, pero me gusta, me gusta. Se puede trabajar con eso. A ver, mira, lee mensajes. Siempre que nos está yendo a la verga, lee mensajes. Dice, la carrera del cojo sí es buena. Siempre hay alguien que necesita formatear una compu. Ah, mira, lo que acabo de decir, mira. Alguien está repitiendo lo que dices. Que rollo, Cojito y Tío Robert, saludos. Ya esperando con ansias que llegara el día feliz. Saludos desde Buenaventura, Chihuahua de Freddy. Gracias. Por fin terminé los grabados en Spotify. Son la mamada. Saludos atentamente, Jera Zarza. Gracias, Jera, bienvenido. ¿Qué onda, Cojito? Misugidios y Likubiki. Ya pasaron muchos episodios sin chingar a nadie. Saludos desde Guadalajara. Saludos, Tío Robert, e invitados por primera vez que los escucho en vivo. Mira, felicidades, gracias por venir. Hola, Efraín, los escucho en vivo mientras me baño. Saludos desde Nesa, Loma Bonita. Si el chiste lo dice el Ukiwiki, entonces no es el Ukiwiki. ¿Qué? ¿Qué? Si el chiste lo dice el Ukiwiki, entonces no es el Ukiwiki. Ah, sí, una vez dijiste eso. Es el chiste lo dije. Es algo que me dijeron que dijeron aquí. Ya no leas mensajes. Ya no leas mensajes. Díganme, no me acordaba yo viniendo. Sí, aquí viniendo a saludar, güey. Te voy. Ya le dejaste el Ukiwiki. Perdónanos, Loma Bonita. De hecho, vamos a hacer eso. ¿Vas a revisar todos tus chistes? Pues, en realidad no es... Vamos a hablar de música. Vamos a ver este video. ¿Vas a revisar tu rutina? Vas a revisar mi rutina. No, esa vez me la pusieron a gol y pues... Y lo rematé, tuve que chingarte, sí. Tú puedes hacerme chistes de que soy gordo, no tengo pedo. No, no, no. No, ya te los hace la vida. Hay mejores chistes. Te los hace la talla 36 de pantalones. No quedándote. Pero bueno, que pedo, que soy licenciado, güey. Yo soy licenciado, yo no soy ingeniero en sistemas, yo soy licenciado en ciencias de informática. Menos, más peor, ¿no? Menos, más peor. Licenciado es como masculero, ¿no? Depende, depende si es el licenciado Enrique Peña Nieto, era presidente. Y si fuera el ingeniero en sistemas. ¿Tú crees que uno ingeniera en sistemas o licenciado en sistemas algún día sea presidente? No sé, pues sí. Mira, güey, si acabamos de tener uno retrasado, güey, que no tengamos uno que... ¿Tú crees que hay un presidente que... No, yo estudié piano. Bueno, a ver, ¿y solo te enseñan piano? O sea, todas tus pinches clases son de piano en la clase de música. De hecho, no. De hecho, tienes una clase de piano a la semana y tienes más clases de solfeo y de contrapunto y de coro. A ver, a ver, estás diciendo puras cosas que no entiendo. ¿Qué es solfeo? Ah, solfeos son las clases donde te enseñan qué significan las notas, qué tiempos valen, las partituras, las armaduras, se les llaman a otras cosas. Hay muchos términos de música, todos esos te los enseñan en solfeo. Y luego hay otras clases de coro, te ponen una vez a la semana también, güey. ¿De verdad hay un solfeo? Sí, güey. Aparte, este... Ustedes sí pueden tocar la menor, ¿no? O sea, ustedes sí tienen derecho. Siempre y cuando sea en do. En do. En fa. Siempre y cuando sea en fa. De todo ese tipo de chistes vas a tener. Sí, pues ya tú abriste la puerta, güey. Tú dijiste de aquí para abajo, ¿ok, muchachos? Eso me trajeron a la chingada, ya me voy. Y después dije lo del solfeo, la nota. Pero la neta, o sea, están culeros, pero son nuestros. Qué pendejo. Ay, qué pendejo. No lo hagan, mejor chido. Pero a ver, son siete notas. ¿Cuál habrá sido el primer instrumento musical? ¿Y por qué dijeron, güey, nada más hay siete notas? O sea... No sé, güey. No hay otra nota. O sea, yo sé que hay varias escalas. O sea, no te enseñan historias de la música. Lo que pasa es que hay siete como notas principales, pero luego aparte hay sostenidos y hay bemoles y luego hay... O sea, cada escala va cambiándose. Lo que te decía de los sostenidos. Exacto. Ah, sí. Entonces, pues sí es un pedo. No es nada gracioso, la verdad. O sea, no es nada que salga material cómico. No. Ah, no. Ah, mira. Sí, sí estoy viendo. Sí estoy viendo. Sí es una... Pensamos que iba a funcionar. Ah, sí es cierto, güey. Pero a ver. Hablando y comprobando. ¿Tú tienes piano en tu casa? Tengo... Ahorita tengo un teclado como piano eléctrico, güey. Teclas pesadas y todo, pedales y todo, pero es eléctrico. Ah, teclas pesadas. Y en mi casa de Monterrey sí tenía piano. Eso es como mamón entre los músicos y... Mi piano es de teclas pesadas. Ah, no, no, no. No, es que el teclado, el teclado así, Casio y así, tiene teclas ligeritas. Por eso, sí, las teclas pesadas es así como... No, es que todos los pianos tienen teclas pesadas. Por eso, pero no los electrónicos. Los electrónicos, no. O sea, sí está más mamón de sí. Sí, sí, sí es un piano un poquito más chido. Sí. Eso sí. A ver, cuéntenos qué saben tocar ustedes, la gente que está a través del WhatsApp. Yo nunca he entendido por qué los pianos tienen pedales. O sea, está como raro, ¿no? O sea, si no avanzo, no entiendo, güey. Es que enclochas y en todo. Es que tienes que... Le pisas así como... Es que cuando dejas de tocar tienes que ir frenando. Toca más rápido y entonces ya el pie izquierdo oprime, acelerador. Enclochas y luego ya avanzas. Sí, 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 güey. Ah, sí. ¿Sí es por eso, Luiki, güey? Sí, güey. Todo ese pedo. Perdón, Luiki. O sea, te enseña Solfeo y aceleramiento y frenado. ¿Cómo manejar un piano en la clase del martes, güey? Este, oigan, ya busqué en búho legal al cojo y no parece que tenga cédula. El cojo no tiene cédula, ya lo busqué en búho legal. Sí, no, no estoy titulado, amigos. Ah, dale. Soy profesor de las ciencias de la informática. A ver, busca Luiki, güey, con K y K en las dos. Eso no va a parecer, idiota. Si sabes que su nombre real es Luis. Es que este pendejo te buscó como cojo feliz. Luis Pérez. Luis Pérez. Luis Pérez García. Luis Pérez García. ¿Cómo se llamó Luis Pérez? ¿Cómo se cojo yo? Saludos desde Querétaro. Yo hace tocar la batería y en la secu la flauta. Oye, sí, a todos nos enseñaron a tocar la flauta. ¿Tú tocabas la flauta en la secu? ¿Qué pasó? ¿Cómo que sí? No, o sea... Tú sí te andabas tocando la flauta. Sí, o sea... Fíjate que la secu especialmente era cuando más me la tocaba, güey. O sea, secu y prepa. Sí, no, 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 pero el instrumento musical. Ah, este... Alguna vez toqué un poco, pero realmente no suena a pro. A mí, en el Estado de México, me enseñaron a tocar la flauta. La flauta. Sí, eso era lo que... Y qué arrola. ¿De la aragana, sí? Sí, güey. Vamos. No, no, mato. En flauta, sí, porque... No sabes, pero sigue bien verga, güey. Sí, creo. Eso y el himno del Estado de México, ¿no? Sí, así. Ah, chica, tiene himno del Estado de México, ¿sabes? Sí. No, el... Me volvió, no tiene... Tiene un corrido, güey. No mames. Es racho, güey. No toca... Ya te hacen un corrido. Cornelio Reina, sí. Parece que... Usted es el... Parece que... El corrido... Si no, no tiene narco corrido y ya, chicas. Oye, ¿los acordeones también tienen teclas pesadas? Es así de... Ah, me acordé de teclas pesadas. Mira, pinche dolor de espalda, mi culero. No, es que aquí estaba... A ver... Hay teclas y de botones. Si sabes tocar acordeón... Sabes tocar piano, entonces, ¿sabes tocar acordeón? No, güey. Fíjate que no. De hecho, si lo he intentado... Uno pensaría que es casi la misma mamada, ¿no? Nada más que abriendo y cerrando. Es que el pedo es que el acordeón tiene teclas de un lado y tiene botones del otro, los que tienen teclas. Y hay otros que tienen botones de los dos lados. Y los botones, pues, es otro pedo, es otro mecanismo. Pero, ¿para qué sirven los botones? Para hacer los sonidos también. Para sacar al río. Nada más que... ¿Para qué? Para sacar el aduker. Entre más le picas... Ajá. Si le picas hecho madre y... No, pendejo, para que no se tenga la camisa, estúpido. Ok, a ver. Este pendejo jugando así Mortal Kombat con un acordeón. Con un acordeón. Güey, estos botones no sirven. Sirven para modificar el sonido del acordeón, güey. Exacto. Los botones son los que hacen el sonido del acordeón, pero el pedo es que... Es otro mecanismo, o sea, no es igual que el piano. Entonces, no, no se tocará conmigo. O sea, y entonces los que saben tocar guitarra no saben tocar arpa. Eh... Siguiendo en la lógica pendeja del cojo, quiero decir. Estás un poco pendejo, amigo. Güey, para los que saben tocar violín, tal vez saben tocar violochelo, güey. No, güey. No, es otro pedo muy distinto. ¿Sí? Sí, cabrón. A ver... Más bien los que saben tocar bajo, pueden tocar un violonchelo. No, un tololoche. Un contrabajo, sí. Contrabajo. Contrabajo, güey. Contrabajo, pues sí. No es fácil, contrabajo. No sé si estén afirados igual. ¿Ves? Estos chistes... Güey, ya volvimos a lo básico, güey. Volvimos a los noventa, güey. Volvimos a Eugenio Derbez y... ¿A dónde te gusta el violín? Eh, no, que me lo den, no. Si lo... Si tuviera que darlo, pues mi pedo, pero recibido, no. Ok. La viola. La viola. La viola. La viola. ¿Cuál es la diferencia entre un violín y una viola? Es un poquito más grande la viola. Y la viola es en el básquetbol. También. La viola es ilegal. Pues bueno, aquí dice un güey que sabe tocar la batería. A ver, pero yo creo que hay instrumentos mejores y peores por... Ajá. O sea, por practicidad, mucho más prácticos. La guitarra, pues te la puedes llevar y puedes tocar y ahí subirte al... Al camión. Al camión y dices, oigan, les voy a interpretar una rola. Pero tú no puedes subirte tu pinche piano. Podría venir a robarles, pero en realidad vengo a tocar. Sí, y tú no podrías subirte tu piano. No. Así de... Bueno, les voy a tocar una canción. Este, a ver, hágase para allá tantito, señora. Voy a... A ver, ayúdame otros tres güeyes. Ah, ok, ya. Pero justo para eso es el acordeo para que te puedas subir al micro. Por ejemplo, la melódica. ¿Sí es melódica? No. ¿Escala melódica? No. ¿Cómo se llama? La que es de soplar y que es también con teclas. Que no es el... Que es como... Que parece como una guitarra que le va soplando. Ajá. No, no, no. La que usa Meme de Café Tacuba. No me acuerdo. Sí, güey. Bueno, esa también no la sabes tocar. Tampoco. No, sí. Sí, esa sí podría, porque esa sí tiene el teclado, teclado. Es que te digo, el acordeón tiene... Hay acordeones que tienen un teclado como el piano, pero el pedo es que del otro lado tienen botones. Entonces, los otros lados... El otro lado es lo que no le sé, güey. Y esa, como la que usaron Meme de Café Tacuba, esa sí, pues es nada más el pur tecladito. Entonces, esa sí lo podría. Ah. Ahí está, pendejo. Ya ves, no estoy tan idiota. O sea, sí se puede. Ay, bueno. No sé piste ni cómo se llama. A ver si Meme de Café Tacuba se puede comunicar con nosotros. A ver, que nos diga. Según yo, se llama melódica. La melódica, así. Bueno, mira, nos están escribiendo un chingo. Hay más talento en la calle que en un disco de reggaetón. Melodión. Melodión. Mira, la de Meme se llama Melodín. Melodión. Melodión. El tío Robert toca y disfruta bien chido esta. Mira, dicen que toca hacer esta, tío Robert. Si el cojo se postula para Prezi, yo lo apoyo. Ya tuvimos uno estando pero involuntario, Peña Bebé. Imagínense cómo sería con uno profesional. El cojo. Pero seguro el tío Robert se robaría la presidencia. Si eres el vice y te lo robarías. La entrevista del cojo feliz con Alex estuvo perrona, pero ya espero con ansia la del tío Robert. Dicen que estás bajando tu nivel de misoginia, tío Robert. ¿Qué carajos está pasando? No sé, güey. Es que viniste y bajó. Bajó mi nivel porque tú eres también sabe bueno, güey. Yo soy demasiado bueno. Me da ganas de abrazarte. Güey, a ver, por ejemplo, la armónica. Eso sí, te llevan preso y ya sabes tocar la armónica, ¿no? Sí, güey. O sea, está bien cabrón, güey. Yo me imagino ahí el chapo y... No sé cómo suena. Güey, pero la armónica no se tuvo que haber inventado. O sea, con una hoja haces lo mismo, güey. ¿No has visto, güey, a los... A ver, a ver, con una hoja de... No, de árbol. Es que es de árbol. Quiere ser de árbol, güey. Yo he visto... ¿Y a qué chingados se hacen las hojas estas, güey? ¿Dónde salen entonces, cojo? No, pero es de otro árbol. O sea, de un... Quiere ser de un árbol en específico. Yo sí he conocido a rucos que le... Que le soplan así. Así, justo como lo estás haciendo. Ah, mira, qué padre. Ojalá estén disfrutando eso, amigos. Ojalá que tus audífonos se hayan escuchado chingones. Si soy la mitad de la verga que se oyó en el mío. Seguramente estás disfrutando de este programa. Sí, güey. Como que la armónica es de la cárcel, ¿no? O sea, si estás en la cárcel detenido y... Cárcel y campos de concentración. Sí, ahí. Tocas la armónica. Como que nadie se las quita. Déjale esa armónica, güey. Ya está fresa, güey. Exactamente. No se imputa a los policías, güey. No se la... Güey, güey. Traigo una lima para romper el barrote, güey. La guarda aquí en mi armónica. Nunca, nunca se la quitan, güey. Nadie me la quita. ¿Sabes cuándo se la quitan, güey? Cuando se empiezan a cantar una canción alegre, así de... Empiezan todos a bailar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, pendejo? Es solo canciones melancólicas. Estás sorpresos. Solo blues. Sí, solo blues. Solo güey. Puro blues, pendejos. Puro blues. A ver, por ejemplo, dices que el... A ver, el piano eléctrico nunca se desafina, ¿no? No. ¿La batería se afina? La batería sí se tiene que afinar, así es. ¿Cómo se afina una batería? O sea, dices, se le estira el... Fíjate que... ¿Algo de que la orilla del... ¿Se le estira el tambor? Ajá, la orilla del... Exacto. La orilla del tambor, así, tiene como unos, este... No sé si son pernos o como... Unos pernitos. Unos pernitos. Y esos los vas girando y vas tirando la piel de la parte de arriba del tambor. Y entonces eso va... Y sí le da un tono, de hecho, güey. O sea, si hay bateristas aquí, no me van a dejar mentir, güey. Tienes un tono... No recuerdo si es un tono mayor, pero... Sí, hay varios. Según yo, es un tono mayor ahí en... No más. Yo me acuerdo que tenía flauta... Mi flauta no era Yamaha, güey. Era flauta así, pitera. Este, nunca se lo voy a perdonar a mi papá, güey, que me compró una pinche... Una flauta así del mercado, esos de colores así rosa con azul y la chica. No, sí era... Sí era blanca, pero... Te estillabas, güey, así cuando estabas tocando. Sí, de hecho, sí se le veía así la unión. Ya ves que tienen las cosas chafas de plástico. Se les ve ahí la rebabita tantito. Tenía tantita rebabita, güey. Sí. Y sonaba más culero. O sea... Yo no sé por qué te imagino tocando la flauta peruana, así la que son varios palitos. La flauta de panes. No, no, no. La flauta de panes. La flauta de panes, sí. ¿Cómo se llama esta madre? El que son varios tubitos y lo tocan ahí mismo. La flauta de panes. ¿Flauta de panes? Sí, sí, sí. ¿Es esa? Sí. La flauta de panes. Acá para tocar el cóndor pasa. Anda. Ándale, güey, la quisada de que... Güey, pero el cóndor pasa... Ya lo vives en una, dos, tres. Siempre juntan buen barro, güey. Cuando se suben a tocar el cóndor pasa... Es que el cóndor pasa... No mames. Ya hay que ponerle video. Ya le voy a poner... Ya le voy a poner video a la hora feliz porque se están perdiendo de casas bien cabronas, güey. La flauta de panes. Oye, el cóndor pasa, ¿te lo sabes? En el piano se puede hacer el cóndor pasa. En cualquier lado se puede hacer el cóndor pasa. A ver, con esta hoja tocan el cóndor pasa. A ver, en el triángulo, a ver si muy verga. A ver. ¿Qué te...? Ah, ¿ya viste cómo sí puede? Sí, güey. Te digo que es músico. Por eso elegimos ese tema, güey. ¿En qué clase te enseñaron? A ver, otra vez. Ya, güey. Oye, bien culero. Es que sí me sorprendí, mire. Es con una hoja de cuaderno, güey. No mames. A ver, ahora con esto... A ver, con... Ah, ya, güey. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez. A ver, con este cacho de piel que me sobra aquí. Ay, también puede ir. Ay, no mames. No sé yo, porque no me sentía aquí. Claro que me voy a poder tocar con tu papada, ¿no? Sí. A ver, con mi papada voy a tocar con... Sí está cagado, güey. Es que, ¿sabes qué? Sí puedes tocar casi con cualquier cosa. O sea, yo he visto a los pobres de la calle pidiendo limosna y tocan con botes, güey. Sí. Una vez un morro con un refresco en botella, tocando como si fuera... ¿Cómo se llama? El güiro. El güiro. El güiro, güey. Sí, con una Fanta. Con una... Ajá. O con una botella de agua, de las del litro y medio, que tienen un chingo de randijitos y un lápiz. Con las garrafas, güey. Que justo ahorita que hubo crisis de gasolina, como que dejaron de aparecer porque... Sí, dijeron, güey, ¿qué prefieres ser? ¿Instrumento musical o recipiente de gasolina? No, recipiente. Ajá, porque se necesitaba más. Sí, sí, sí. Para el carro que trae el pobre que pide dinero en el camión. Con tambos también hacen música, güey. Pues sí. ¿Con qué? ¿Con tacos? Con tambos. Ah, tambos. Los... Los... Los estos güeyes pelones azul. De azul, de azul, los Luman Group. Los Luman Group. Ellos tocan instrumentos bien cabrones. De hecho, ellos tienen instrumentos propios. Le Luthier tienen sus propios instrumentos. ¿Son de Argentina? Sí, son argentinos. De Argentina, son de Argentina. Tocan una madre que es como de tubos de PVC, ¿no? Según yo, no me acuerdo. Ah, pues como... No sé si se acuerdan, por ahí de los noventas también, que había unos especiales de HBO que se llamaban Stump. Ah, sí, creo que sí. Sí, sí. Chingón, estaba ese pedo. Que hacían música con pinches escobas y tambos y... Gente muy talentosa. Sí, de hecho, ahorita nos dijeron, mira, bueno, primera vez que escucho su programa en vivo, soy mega fan, siempre lo escucho en el trabajo, saludos de la mera Onda, Abraham de Mérida, Yucatán, manden saludos cuando vengan por acá, yo invito, guitarra, pero nunca fui a clases, solo por oído, fui sacando varias canciones, ya después sobre la marcha fui aprendiendo las notas, leanme acá, ja, ja, ja. Sí, güey, sí, 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 entonces, este... Hay gente que puede escuchar las notas de oído, ¿no? Yo tengo una pregunta que es importante y que al público le interesa, es, ¿es cierto que si sabes tocar un instrumento, por ejemplo, una guitarra, es más fácil que te cojas a alguien? Sí, o sea, la gente te ve y dice, ¿me voy a acoger a ese músico? Potencialmente sí, güey. Es que, ¿sabes qué pasa? Esto no es algo que... Que yo haya hecho. Es algo que haya hecho recientemente. No es que así haya conseguido esposa. No, espérate, es que hay un estudio, güey, en el cual, en el cual, este, se demuestra que las, al menos en las mujeres, güey, ver a un güey que tiene un talento en particular y en primer lugar la música, les despierta el líbido, güey. Entonces, sí puede haber un cabrón así feísimo, apático, pinche horrible y la chinga, pero el güey trae una guitarra y canta chido y sí lo ven bonito, cabrón. Y está comprobado científicamente. La hemos estado cagando, tío Robert. Haciendo comedia, güey. Y uno aquí... Pero, ¿sabes qué, Robert? En segundo lugar está la comedia, güey. Ah. En primer lugar estaba la música, en segundo lugar la comedia. Eso explica muchas cosas. ¿Y tú qué dijiste? A la verga, voy a ser músico comediante. Tómala, güey. ¿Y no has pensado implementar algo de música en tu show así, tipo Andrea Zanetti? Sí, güey. De hecho, me acabo de comprar un loop station, una lupera, güey. ¿Saben qué es este pedo? Sí, para Lupe, ¿no? Para Lupe, sí, ándale. Entonces, subo a Lupe, que toca la guitarra, y Lupe me acompaña. Es falsa. ¿Sí me escuchas aquí? Sí, 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 claro. Lupera es... No, 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 no te escuchas, no te escuchas. A ver, ahí estás. Ahí está, ahí está. Era un falso. Ay, qué falso. Ay, qué falso. Ahí está. ¿Ya se oye bien o otra vez la cagué? No, se volvió a mover y otra vez no me escuchó. Ahí está. Ay, ay, no. Está haciendo música, muchachos. Sí, está haciendo música. No, la verdad te quité, porque pinche ruido culero que haces con la hoja. Ahí está, güey. Ahí está, ya, ¿ya se escucha? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, pero te digo que sí, güey. O sea, entonces, esta madre, pones algo, lo graba y lo repite un chingo de veces. Y entonces grabas otra cosa encima y lo repite encima. Sí, hay unos güeyes que le hacen... Y ya se queda, ya se queda el... Ajá, y luego de ahí le van agregando cosas y cosas y cosas. Y compro una de esas madres y quiero hacer música cómica con eso. Ok. Música cómica. Sí, y aparte dos, tres canciones que estoy ahí componiendo para meterlas al show próximamente. Puras pendejadas, güey, así de que... No, no, no esperaba que fuera así como... Y ahora a continuación, recuerdos de una noche de verano. Sí, y un pinche a una semana. Oye, ¿sabes tocar así bien verga las de Vivaldi? Sí, sí sabía, güey. Fíjate que la neta, o sea, yo salí, estudié desde los tres años hasta los 19 años, güey, piano. Y entonces a los 19 me, o sea, salí de la escuela esta con la licenciatura y ya dejé de tocar. Y yo no tocaba porque, no sé si te acuerdas que tenía una rutina que decía que mi jefe era el que insistía en que yo tocara música. Eso es totalmente real, güey. O sea, yo no quería ser pianista. Y entonces estudié música porque mis jefes estaban chingui jode y acabé la licenciatura y dejé de tocar un buen rato. Entonces ahorita, por ejemplo, dejé de tocar fácil como unos 10 años, güey, más o menos. Y luego retomé, volví a comprar un teclado. Y ahorita cualquier rola así del radio, lo que le escucho la saco y la puedo tocar bien y todo. Ay. Pero ya no tengo la agilidad que tenía. O sea, antes tocaba Chopin, güey, Vivaldi, pinche Tchaikovsky, güey, este... ¿Qué más? Sabludovsky nunca. Sabludovsky, este... Nada más lo veía. ¿Tchaikovsky es tan difícil tocarlo como pronunciarlo? Sí. Entre más difícil pronunciar el nombre es más difícil. Sí, es mi favorito. Voy a tocar una rola de un güey que no puedo pronunciar. Venga. No, no es cierto, no pude. Oye, ¿sabes cuál es mi gran fantasía? Es que me hagan sexo oral mientras toco la guitarra. Creo que eso estaría chingón. Ok, y... En caída libre, dices. Se necesitan dos cosas. Se necesitan dos cosas. Se necesita mucha concentración en ambas cosas, güey. O sea, que te la chupen y tocarle... Si tocar la guitarra sin que te la chupen es complicado, güey. Ahora imagínate que te la estén chupando. O al revés, sin que me chupen la verga es complicado. Sí, mantener una erección es complicado. Ahora imagínate. Creo que es más difícil. Ahora imagínate tocando la guitarra. No, hay muchas chicas dispuestas a chuparme el pito, eh... ¿Lucky Wicky? Sí. Te sorprendería. Hay muchas chicas que te han chupado el pito. Hay muchas chavas que no tuvieron papá. Sí. Ah. Claro. Claro, claro. Sí, sí. O sea... Que se odian. Si no hubiera malos padres, no habría buenas strippers, güey. O sea, eso es un hecho. No habría, no habría tíos rovers. No cogería el tío rober. Manden saludos, putos. Estoy en la prepa y la maestra me puede quitar el celular. Me llamo Felipe, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ten cuidado, pueden entrar a balasear. Eh, hola, la pinche ahora más perrona todos los días. A huevo, pinches, llamadas no valen vergas. Saludos desde León. Se están yendo a la vergara. Este es el Whats de la hora feliz. Sí, bienvenido. Sí. Claro que sí. Radagast, el que fuese invitado una vez. Ocupa una lupera. Incluso sale en Netflix con una rutina, con esa rutina. Es una buena opción y está cagado. Saludos desde Querétaro. Sí. Dice, por fin me desestresa en el trabajo porque ya es martes, día de la hora feliz. Ya esperando a que sea el sábado y venga el misogidios a la caja popular. Saludos desde Querétaro. Ya voy a andar, ya voy a andar. Eh, acaba de llegar y parece que el invitado de hoy es Lukiwiki porque esa anécdota la había escuchado antes con alguien más. Ah, que la chingada. Ah, que la chingada. Ya me voy, vale. Ya me voy. Hijos de la chingada. Es que la gente, ese sí, ¿te enteraste del desmadre que hicimos el día que le dijimos a Talavera que felicidades por su especial de Netflix? No, güey, ¿cómo estuvo el pedo? Le convocamos a que todos los escuchas de La Hora Feliz le empezaran a decir a Talavera. Oye, Talavera, felicidades por tu especial de Netflix, qué chido, ya se anunció y así. Y entonces Talavera estaba como penejo buscando dónde había salido la gente. No, pero nos decía, no, muchas gracias, no, sí. Ya viene el suyo, nos decía. No, ya el suyo ya pronto vendrá. Sí, o sea, la gente así, no mames, Talavera, bien merecido, eres uno de los mejores y todo. Y el güey buscando, ¿dónde? ¿dónde, güey? ¿dónde anunciaron esa mamá? Qué chingón, güey. Güey, la gente le gusta chingar mucho, güey. Claro. Este, dice por acá, hola, buenos días, soy fanático de La Hora Feliz y soy fan del tío Robert y me encanta lamarme las bolas porque soy un completo pendejo. Muy bien. Muy bien, y lo puso cuarenta veces, ¿eh? Muy, muy. Hola, buenos días, me tardé un chingo en encontrar el Watts. Saludos desde Monterrey, primera vez que los escucho en vivo, gracias a la señorita de la capucha roja que creo que asaltó un banco ahí en. Nereida. En este, en la casa de papel, no, asaltó en casa de papel. Dejé de tocar música, dice, yo soy ISC, toco guitarra, piano, bajo, batería y putas. Muy bien, este, las putas, ¿hay que afinarlas o no? Sí, porque de repente se mandan a jalar la piel, ¿no? Tienen unos pernos y le vas jalando la piel y... Le vas jalando la piel, le vas jalando la piel. Oye, vengo, que afine a mi puta, por favor. Me afina a mi puta. Mi puta fina. Viene, habla, oígala, ¿cómo es? Oye, yo tengo que confesar algo, siempre, una de las cosas que no he podido hacer en mi vida, y que siempre he querido hacer, y no lo hago porque siento que tengo unas manitas muy pendejas, muy chiquitas, y esto es neto, ya estoy abriendo mi corazón, he querido saber tocar los bongos. Los bongos. Los bongos, o sea, si es una... ¿Te gusta tocar las congas? ¿Te estás alboreando? ¿Bongo y congas es la misma moda? Sí, sí, sí. Prácticamente, va a ser parecido. O sea, una especie de Poncho Sánchez, Tito Puente, o sea, me gusta. Me gusta mucho el jazz latino, y me mama escuchar congas, bongos, todo ese pedo. Está chingón, güey. Y nunca he podido, güey. ¿Pero hay clases de bongos? O sea, no hay clases de todo, ¿no? No, sí, 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 o sea, de percusión sería en ese caso, o sea, te enseñan más cosas, pero es en clases de percusión. ¿Sí? ¿También me aceptarán a la licencia tuve? No, ni de pedo. No, ya, ya, ya. No, ni de pedo. ¿De maestro? No, 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 es de ciertas edades, güey. Nada más para cuidar a las alumnas. No, no por ti. Nada más para cuidar a las alumnas. Cuidar los coches, güey, afuera de la pincha. Por cuidar a las alumnas, güey. No, güey, pero siempre me quedé con ese pedo, güey, de no saber tocar, güey. Pero sé que no lo podría hacer porque tengo unas manos muy pequeñas, güey. No, muy gordas. Es que son menos, güey. De hecho, si tienen las manos así gorditas, güey, están más pesadas. Pues no las tengo gordas. Está chingado, no, güey, estoy viendo, no mames. Están en frente de mí, Robert. Luiki, Luiki. Te reto a que pongamos una foto de nuestras manos en... Son las más gordas, Robert. A ver. No. Ahorita, al final del programa, vamos a subir esta foto. A ver, a ver, vamos a pegar la foto. ¿Cuál es la mano del tío Robert? ¿Cuál es la mano del tío Robert? Pero este para allá. Vean cuál de las tres, piche. Pero mira, esperemos no perder tiempo de aire en lo que es. No se vaya, gente. El tío Robert toma la foto de las manos de todo. Si usted está escuchando esto en Spotify o en YouTube, no se vaya. Estamos tomando una foto. Bueno, a ver, cojo. Obviamente, a ver, luego, luego, cuál es la tuya. Ok, la voy a subir en blanco y negro. A ver, para que no sea tan fácil. ¿Cuál es la gris, la gris o la más gris? La gris clarita o la gris? Bueno, es que mi mano es muy morena. Esto es muy sencillo. No, si la volteas. Del otro lado no has hecho. A ver, si ponemos... Del otro lado es rosita, güey. Adivinen cuál es la mano del tío Robert. Vamos, la negra no. Team Mano Gorda. Ya salió la banda que te está apoyando. Mira, Team Mano Gorda. Team Mano Gorda. Oye, mi mano no es gorda. Team Mano Gorda. Dice para acá, licenciatura en Pandero y Maracas. Nalguera mi morra cuenta como saber tocar los bongos. Pues, no sé. Hay un güey que toca las nalgas, ¿no? O sea, pero no en el metro. O sea, sí. No, sí en el metro, de hecho. Hay monos que van a decir, sí, güey. Decía en el metro. Que toca. Pero hay un güey que hace percusiones con las nalgas de las mujeres, ¿no? ¿Sí lo viste? No lo he visto, güey. No, mames, es muy famoso ese güey. Qué talento. O sea, así. Qué talento. Me gustaría verlo. Qué gran maestro. Sí, sí, sí. Pero haz de cuenta, pone ahí, pues, no sé. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo se puede decir empinada sin que suene vulgar? En Pino Suárez. En Pino Suárez. Por el mujeres. Por el mujeres. Por el mujeres. Chivito el precipicio. Por el mujeres en posición de. De Pino Suárez. De Pino Suárez. Pino Suárez, Vino Salzocalo. Y les toca las nalgas, güey. ¿Neta? Sí. Lo más cabrón es que tienen notas diferentes cada mujer. O sea, cada mujer es una. Las mujeres tienen talentos maravillosos. O sea, son increíbles las mujeres. Oye, ¿no te da curiosidad tu novia qué nota tiene? O sea, tal vez tu novia es do y no lo sabes. O sea, tal vez es do. Si está afinada. Sí, si está afinada. Yo creo que mi novia está en fa. Ay, no, 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 no. Y salen de licenciatura en pandero y maracas. Eso es lo que necesitas, Robert. Dice, saludos al team Manos de Moquete, Manuel de Toluquita la Bella. Dice, yo te chupo el pito, tío. Gracias por el audio. Ya, pérame, cojito. Soy Eduardo de Comalcalco, Tabasco. Comalcalco, ¿eh? Comalcalco. Suena a un lugar que podría tener su propia desgracia. Así como Ayotzinapa y Tlahuelilpan. Tlahuelilpan. No, y lo en Tabasco ya, sí. Tomalcalco. Pero un mes de fuego es agua. Sí, puede pasar algo, puede pasar algo. Se inundaron los cojitos. Que nada más que le quiero mandar un saludo a el oficial Aurelio Godínez por la vigilancia que nos ofrecen todos los policías. Ya hasta me da miedo chuparle el pito al tío Robert en público. Agradezco el audio, cojito. Muchísimas gracias. Tímano Morena, mira. Aquí Tímano Morena. Dice por acá. Ya se ha invitado a la radio squad. Ya apélenme, no sean así. Chale. Es que tenemos muchos mensajes, amigo. Sí. Está Luki Wiki. Es Luki Wiki. Digan a qué músico admiran y qué instrumentos toca. Ah, eso está bueno. ¿Qué músico admiras, Luki Wiki? ¿Qué músico admiro? Ay, güey, admiro un cabrón que se llama Joe Wooten que toca el bajo muy cabrón. Ah, sí. Muy cabrón. Es que el bajo podría parecer fácil, ¿no? Porque hasta un comediante que se llama Agüita de Coco tiene un chiste sobre los pasos de bajista, ¿no? Que nada más son así, dar vueltas con el bajo. O sea, estar nada más así moviendo los sombritos. Los bajistas. No, pero para el bajo sirvista son unos putos dedotes, ¿no, Luki Wiki? Porque las cuerdas son muy gruesas y necesitas como más fuerza, ¿no? En los pinches dedos. Pues, depende, güey. O sea, también hay banda que. Perdón, no es Joe Wooten, discúlpame. Es Víctor Wooten. Estoy cagando el nombre. Ah, lo bueno es que lo admiras mucho. Víctor Wooten, sí. Nada más, pues es que. ¿Cómo olvidar a mi ídolo? ¿Cómo olvidar a mi ídolo? Ah, no, no se llama. Tengo un póster de mi gran Joe Wooten, güey. A mí me gusta mucho Brenda Trevi. A ver, tú, tío Robert, ¿quién es tu músico favorito? ¿Músico? Una verga, perdimos el WhatsApp. Se acaba de estar instalando una actualización del sistema. Ah, qué chido. Como que eligió buen momento. Pero el programa sigue, ¿no? Sí, el programa aquí está. Aquí está, no se preocupen, nos vamos a tardar un poquito. ¿Sabes quién es mi músico favorito así sin pedos? O sea, y que me parece un genio y creo que es una de las cinco personas que vas a admirar en el mundo. Willy Colón. ¿Willy Colón? Willy Colón me mama, me mama, colecciono todos los pinches discos de Willy Colón. Es un cabrón que admiro muy, muy, muy cabrón. Como compositor, a lo mejor no tanto como instrumentista, como compositor, muy cabrón. A los 17 años ese güey ya tenía su banda y grabó su primer disco. O sea, ese güey tenía una orquesta. Un ensamble cabrón de salsa, ¿no? El ensamble a los 17 años ese salsa, está muy, 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 muy cabrón. Y creo que como instrumentista, el Poncho Sánchez, que toca bongos de jazz latino, es un güey que me mama muy cabrón. Y obviamente, Louis Armstrong, que Woody Allen decía... Es el que llegó a la luna, ¿no? No, ese era... No, ese es el que tuvo cáncer en un huevo y se lo quitaron. Ah, ¿el ciclista? Sí, el ciclista. El ciclista. Woody Allen decía que una de las cinco razones por las cuales la vida valía la pena era... ¿Por escuchar a ese güey? Por escuchar a Louis Armstrong. Y estoy de acuerdo, Louis. Estoy de acuerdo. ¿Pero y tú, Cojito? ¿Qué será? ¿Qué será? Puedes decir un nombre y después cambiarlo, como le digo aquí, güey. Todo bien, invéntate uno de los... Este... John Phillips. John Phillips. ¿Cómo le da? John Phillips. John Phillips. Salsa también, ¿no? También toca salsa. Y John Phillips y... Toca con Willy Colón, de hecho. No, y con Joe... Con Joe Wooten, que se llama... John Phillips. O sea, no voltea a ver el refri que está aquí al lado, John Phillips. No, y un japonés, el señor Aigua. Aigua, Aigua. John Mabe. John Mabe. Robert Samsung. Robert Samsung y Michael Toshiba. Di algo, di algo, para que no te veas pendejo, di algo. Michael Toshiba. Oh, Michael Toshiba, ese güey. Sí, güey. Con la flauta de pana. Pero a ver, todos hemos tenido el sueño de algún día estar tocando un instrumento musical, ¿no? O sea, de estar en un concierto y la gente... Y así, todos hemos tenido ese sueño, ¿sí? ¿Te ha pasado, Ricky? Estar en un concierto o querer estar así... O sea, que si me ha pasado, ¿qué? Pues estar tocando tú, güey. No, pues estar tocando sí, güey. A ver, ¿qué me pasó? No sé qué me pasó. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Díganme que he estado frente a más gente haciendo comedia que haciendo música, la verdad. Pero si tenías ese sueño... ¿Has estado frente a gente tocando un instrumento? Sí, 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 claro, güey. De hecho, el examen para entrar a la escuela de música era enfrente de como 150 personas. Todos los alumnos que querían entrar y todos nos metían a una sala y ahí todos teníamos que pasar a tocar enfrente de todos, güey. Y así sin... O sea, entonces sí, sí he tocado enfrente de mucha gente, pero he hecho comedia enfrente de más gente todavía. Eso es más chingado. Sí, 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 no me queda claro, pero... ¿Yo tú alguna vez has tocado un instrumento frente a la gente? No. Sí, fíjate que casualmente sí. Me he tocado el órgano enfrente de mucha gente. O sea, que no sea Franco. No, güey, el tuyo. O sea, uno tuyo. Toqué el órgano de Franco. O sea, que tú lo toques, ¿no? Ah, sí, tocaste el órgano de Franco. Frente a toda la Diablo Squad, ¿cuenta? Somos como 25. ¿Con qué parte del cuerpo lo tocaste, Cojito? Con la mano, con la mano. Con la lengua, güey. No, este... Fíjate que sí, hace poco, güey, hubo un concierto de los auténticos decadentes y les abrieron los caligaris. Era un concierto ahí en un recinto que está dentro del complejo del Palacio de los Deportes, pero al ladito. Es como una bodega gigante, güey. Sí, la conozco. Bueno, en esa bodega, güey, era un evento de aniversario del McLaren's, no sé, de un bar, güey. Y estaban tocando entonces los decadentes y le dice, en una canción subieron los caligaris a tocar junto con los decadentes. Y como soy amigo de los calis, me dijo uno de ellos, Raúl Sencillés, me dijo, vente, vas a tocar el pandero. Y andaba mames, güey. Y sí, me subí y andaba ahí tocando el pandero, güey. Como es un putero de gente, en esos conciertos hay 18 cabrones en el escenario, no sabes ni quién está. Entonces me subí y anduve tocando ahí el pandero, güey. Con los caligaris. Con los caligaris. Está muy chingón, güey. No, con los caligaris y los decadentes, güey. Ah, y los... O sea, y ahí, ahí atrasito así, como si nada, y nadie supo qué pedo. Nunca los auténticos decadentes fueron más decadentes que esa noche. La gente hace de... Güey, qué compromiso de los decadentes, eh. Ya la ves. Son auténticos. De verdad se comprometen, güey. Por eso son los auténticos. Güey, no estamos siendo lo suficientemente decadentes. ¿Qué hacemos en México? Suban un cojo a tocar el pandero, güey. A ver. Inviten a los caligaris que traen un cojo. Y traigan un cojo con un pandero, güey. Así o más decadentes. La gente, así. Sí, gracias. Así, ya. Ya, ya, demasiado. Ya, decadentes, lo lograron. No más. Ok. Les voy a publicar el video. Les voy a publicar el video para que vean que esto es totalmente cierto. Me subí a tocar Sirena, me parece. La canción de los decadentes. No que el pandero. Sí, pero la canción Sirena. Nos dicen por acá. Saludos a Fernanda Rocha, que la quiero. Este, Fla de los Chili Peppers es buenísimo. Dicen por acá. Esa falta de tocar las congas del tío Robert lo transformaron en monstruo misógino de nalguear sandías. No, el que nalguea sandías soy yo. No lo olviden que yo lo inventé. Saludos desde Monterrey. Saludos. Ah, cabrón. ¿Qué pasó aquí? Nos están mandando un pack. Nos mandaron un pack. Hace tiempo y no lo había visto. Dicen por acá. Tío Robert, me gustaría que me dieras un violín. Gracias por el audio. Qué buen invitado está siendo este comediante. Dicen que hasta estrenó Netflix. Léanme, cabrones. Team Mano Negra. Team Mano Negra. Team Mano Larga. Team Mano Larga. Por fin escuchándolos en vivo. Mándame saludos. Cojos, soy Eli. Gracias, Eli. ¿Qué pedo, perros? Saludos a Pau Yáñez de San Luis Potosí, que está en la oficina trabajando mientras yo ando aquí fumancheando, mi Soji Apóstol. Hola, ya bien, pedo, toco el acordeón invisible. Saludos de Europa, Ninchacán. Todos tocamos instrumentos invisibles, ¿no? El acordeón. Pero cada quien, o sea, los rockeros tocan acá la guitarra y, pues, conforme te vas yendo a provincia, pues, ya tocan el acordeón invisible, ¿no? La maraca invisible. Un mamador tocando el triángulo invisible. La tuba invisible. La tuba invisible. ¿Tenía que algo que al hombre invisible le dé una guitarra de verdad así? Pero no la sé tocar. El hombre invisible le dio pedo, ¿no? Ah, esta guitarra es de verdad. Yo soy invisible. Yo soy invisible, maldita sea. Chinga. Sí, sí, sí. Yo llegué a concursos, o sea, no participé de espectador, lo cual se me hace todavía diez veces más, pendejo, llegué a shows de guitarra invisible. No mames. Había aquí en México shows de guitarra invisible. Gracias, mamón. Sí, y fui a la gran final. Como de... Un concurso, un concurso. Sí, güey, no mames. Y sí pagaban con paro de verdad. Sí, no, y los premios estaban bien cabrosos. ¿Sabes quién lo hacía? Lo hacía Capitán Morgan, güey. Hace como diez años, güey. Eran concursos de guitarra invisible. Qué mamá. Y fui a la final, güey, y me sentí un poco idiota, güey. ¿Solo un poquito? Solo un poquito, güey. Pero a ver, la final... ¿Y en qué lugar quedaste, Tío Ruy? Ah, no, no, tú no estabas en la... No, lo peor es que iba de público, güey. Sí, fui al mejor del público. No mames, qué idiotas, güey. Sí. ¿Y cómo es posible que te eliminaran? O sea, ¿qué evalúan? No, pues tu entrega, güey. Ay, güey. A ver. Todos podemos tocar la guitarra invisible con entrega, güey. ¿Qué pendejo no podría? Mira, no sé, güey. No sé si cojo, güey, te limite un poco, güey, para... Nela la verga, güey. Ya no tengo... Ya toqué el pandero frente a muchas personas. Ya toqué el pandero invisible frente a... No, era de verdad, güey. ¿Sabes qué? Imaginas auténticos de que... Ya, conéctale el micrófono. Como morrito cuando... Sí, como control de Nintendo. Con control desconectado, güey. Así de, ya, conéctaselo. Sí, pero iba ese pedo, güey. Debería haber más cosas de... Cuestiones de guitarra invisible, güey. Batería invisible. Sí, todos hemos tocado la batería invisible. La Mujer Maravilla debe tocar muy bien la guitarra invisible, ¿no? Sí, ahí en su... En su avión invisible. En su avión no iba a tocar la guitarra invisible. Dice que soy Erika, dice por acá... Soy Erika, ese es el número de Laura Feliz. Sí, bienvenida. Bienvenida, Erika. Dice por acá, es la primera vez... Dice alguien puto los que escuchen esto. Que los escuchen vivo y me sigo cajando de risa del Torito con Cíndrome de Down. Saludos desde la... Desde Tierra Caliente, Michoacán. Yo sé tocar el timbre y Puertas de las Casas. Mira, tocar el timbre también cuenta como un... Tocar el timbre. Un instrumento. Dice, aquí en mi prepa hay güeyes que llevan guitarras y se ponen a cantar corridos y se creen famosos los putos. Saludos. Oye, si tocas bien el clítoris, puedes sacar sonidos agudos, güey. Sí, 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 sí. Sí, yo sé tocar el clítoris y mira... Lo toco así, se oye... Pero si lo toco muy fuerte, se oye... ¡Ay! ¿Sabes? Son sonidos más graves. Sí, ya, puto. Si lo revientas, ya es sonido grave. Tengo que llevar a renear mi clítoris y se lo reventó. Se le reventó una cuerda. Se le reventó la cuerda a mi clítoris. Sí, bueno, es por acá. El Cojo Feliz tiene la pata mucha, sí, excelente domingo de programas grabados. No, no, no son grabados. Yo sí sé tocar las nalgas, saludos de Tony el Picaculos. El Cojo puede imitar a Marty McFly con la guitarra, igual solo una pierna. Ah, el... El de Volver al Futuro. Sí, 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 ya sé. La parodia del tío Robert estuvo bien mamalona, lo único chido de la parodia del Cojo fue la morra. Saludos, cuñado. Oigan, respeto, es la hermana del Cojo. Dice por acá, la guitarra tiene... No, la guira, perdón. La guira de la botella. La guira de la botella cuenta como instrumento. Saludos, sí, claro. Sí, es la que digo, que en el metro he visto a chavos muy talentosos. Tocando la guira. La guira o el guiro. Sí. Bueno, es que ese es rosa. Güero, güero, güero. Ese es rosa. Ah, sí. Güero, 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 güero. O las nives de Veracruz. Las nives de Veracruz, que son las del güero, 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 güero. Güero, 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 güero. Ok, ¿qué instrumento les hubiera gustado tocar? Ya dijo el tío Robert. ¿A ti qué te hubiera gustado tocar que no sabes tocar? Eh, a mí me hubiera gustado poder... Fíjate que siempre he querido tocar la guitarra y nunca he podido, güey. Lo he intentado un chingo de veces. Uno pensaría que el que sabe tocar el piano sabe tocar la guitarra. O sea, por la habilidad... Es difícil, güey. Puedes abandonar tu lógica. No, es que a ver... Es bien diferente. Por la... Nada más por el ritmo. Es que hay gente que nace sin ritmo, güey. Ajá. Hay gente que de plano no sabe entrar en tiempos. Sí. Y entonces, si eres pianista, más o menos tienes una idea y te imaginas, ok, si en piano hago esta nota así, este acorde así, pues en guitarra es así y nada más haces la conversión. Es como, si ya aprendiste a hablar inglés, tal vez se te facilite hablar un segundo idioma, ¿sabes? O sea, hablas español. Sí, escúchate que en Wiki Wiki llevo un minuto diciéndote que no. Pero no, ¿verdad? Que no, sin nada madre. Mira, te explico cómo está. Pero si hay gente con... O sea, si hay gente que tiene... Pero inténtalo, güey. O sea, yo sé que puedes, yo sé que puedes. Lo he intentado en años, carnal. Yo confío en ti, güey, yo creo en ti, güey. Yo así toqué el pandero. Yo no sabía, güey. Yo no sabía. Yo así toqué el pandero. Solo me subí y acá. Pero a tiempo, güey. ¿Y si tienes ritmo o tienes arritmia? No, sí tengo, claro, claro. Sí tengo ritmo. Antes caminaba bien bonito, güey. Antes de los 21 era... Me veías caminar y decías, ¿qué ritmo para caminar? ¿Qué ritmo de este cabrón? Te vería de tocar el pandero. Ah, ser un panderista chingón. Ser un panderista muy vergas. Porque camina perfecto. No, fíjate que es otro pedo, güey. Porque el piano tiene, por ejemplo, es una sola... Una sola como... Fila. Ahí te va. Como de escala, por así decirlo, de las notas. Pero la guitarra como tiene seis cuerdas, tiene seis posiciones diferentes de cada escala, güey. O sea, de cada... Como las notas van. Entonces es otro pedo completamente. Pero, por ejemplo, yo toco el piano, toco el bajo y toco la batería, güey. Porque tengo... O sea, sí tengo buen ritmo y tengo coordinación para tocar batería. Y el bajo, el pedo es que tocas una sola nota a la vez, por lo general. Puedes tocar dos o tres. Ya, si eres muy verga, es como... Pero es mucho más fácil tocar una sola a la vez, güey. Como Joe... Joe... No sé qué. Victor Buter. Joe... ¿Cierto? ¿Dijiste otro nombre? Michael... Es el tercer nombre que le da. Michael Toshiba. Este, sí. Y este... Y Joe Samson. Y entonces... Entonces es más difícil. Para mí la guitarra es mucho más difícil, güey. Porque yo aprendí en el piano. Entonces batallo mucho. ¿Has llevado una serenata con piano? Nunca. No, pero sí he ido con compas que llevan guitarras y canto con ellos. Ah, y canto con ellos. Tío Robert, ¿has llevado serenata? ¿Sabes qué es lo peor? Que sí. ¿Y sabes a quién? ¿A quién? En una cosa muy ridícula, muy cursi a mis 14 años. A mi madre. No mames. Antes de que falleci. Qué ridículo. Qué cursi. Sí me dijo, güey. Sí no mames, sí nos despertaste, pendejo. ¿Por qué no tienes detalles como mijo? Sí me acuerdo. Desde que me trajo serenata, mijo, ya no me han traído. ¿Me traes serenata un día? No mames, qué bonito, güey. Qué chido. Sí, sí, nos juntamos ahí los chavos del barrio. ¿Y tú cantas también Robert? No, no, no. Canto muy feo. No tan feo de repente puedo... Las de Caló le salen. Las de Caló me salen. Las de Caló me salen. Y alguna de una de Trevi. Así es. Un día en una rifa a mesa que un viaje en crucero. O sea, esa me sale chido. La de Capitán la tengo muy trabajada. Casi siempre la hago en los... Es su éxito de Karaoke. En el Karaoke es mi éxito la de Capitán. Yo canto aquí, no hay novedad. No, no te preocupes. A ver, quiero dar un comentario aquí. Es que dice la escala de guitarra y piano son semejantes. Y aún con arritmia y controlando emociones, sí se puede combinar. Sí, es que el pedo es que, o sea, entiendo perfecto el mecanismo de las... O sea, de cómo sube, o sea, hacia dónde son graves y hacia dónde son agudas. Lo que a mí me saca de pedo es que hayan seis diferentes notas. O sea, seis cuerdas con las cuales puedes cambiar de notas. ¿Me explico? Es como tener seis líneas de teclas de pianos para mí. O sea, se te complica muy, cabrón. Ya debemos entender, sí. Oye, ¿y sabes? ¿Nunca les enseñaban para tocar Teremin? ¿A tocar qué? Teremin. ¿Tedemín? Teremin. Es este instrumento que es como electrónico. Que acercas la mano y le dices... Ah, ya sé cuál dices. No, güey. Ese estaría chido. Yo llevo a serenata una morra y 16 días después me manda la fregada porque resultó tener vato. ¡Hola, virgo! Pero te aguanto 16 días. No me extrañaría que la próxima semana Luquiwiki tenga su programa de radio en la hora wiki. Ay, mira, porque te robas todo. Te siguen chingando. Te siguen chingando. Te siguen chingando, güey. La gente es así, güey. Pero mira, pero mira, el que está en el show soy yo. Me pelan la verga, putos. Saludos, cojo. Mi amigo Vadim toca guitarra, violín, cello, órgano, saxofón, bajo, flauta. Y tiene un grupo de música rock y uno de música clásica. Luquiwiki es torpe y por eso no puede tocar más instrumentos. Ay, güey. Ya insultando al invitado. A ver, ¿cómo está el pedo? Sí. Tu amigo Vadim toca guitarra, violín, cello, órgano, saxofón, bajo, flauta. Pero luego la gente que más instrumentos sabe tocar es la que más pobre está, ¿no? Sí. O que tiene el nombre más culero como Vadim. En alguna ocasión me dio un psicólogo, una explicación ahí que me dio miso sentido. El peor es que yo empecé a tocar el piano a los dos años, güey. Y entonces aprendí a tocar el piano. Seguí estudiando exclusivamente el piano hasta los 19. Entonces tenía muy bien estructurado como los dos hemisferios de mi cerebro para utilizar las dos manos tocando piano exclusivamente. Entonces yo ya tenía como un mecanismo muy arraigado en la forma de mover las manos. Entonces cuando eso lo trato de convertir, de voltear la mano izquierda hacia arriba para poner trastes en la guitarra y la otra moverla nada más hacia arriba, hacia abajo o tratar de tocarlo, ahí es donde valió pito la cosa. Entonces me dice que estaba como muy saturada mi... Son cinco minutos de ya, entendimos, güey. O sea, ya, ya hay que dejar irla. Ya, güey. Ya ven, chavos, no es torpe, güey. No es torpe, güey. A ver, güey, güey. Sí me pegó en el ego este cabrón, güey. Sí me pegó en el ego. Ricky, Ricky, ya, güey. Miren, mándenle mensajes. Que su número es cinco, cinco, tres. Dale, nueve, tres, ocho, nueve. No, güey, 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 no, no, ese no es, güey, no, ese no es, güey, no, ese no es, güey, no, ese no es, perdón, ese no es, ya, no, ese no es, ya, no, ese no es, ya di el número de otro pobre cabrón, perdón, güey. Ricky, tranquilo, tranquilo, para que te relajes, para que te relajes. Una de las cosas que más disfrutamos. Déjame mandar este último saludo. Yo, este, yo la secundaria tocaba guitarra para jamás la llevar a la escuela. Lo que sí recuerdo es a los mamones que iban a rondalla y solo se ve en el himno, jaja, pendejos. Sí. Mándenme saludos. Los de la rondalla siempre fueron bien pendejos. Saludos, soy Aronte Cautitlán y mi amigo Alcón Rojo. Y los vestían de duendes. Saludos a esa banda. Ahora sí, venga. La rondalla, la rondalla está muy culera, güey. Le parece un programa, güey. Así de Robin Hood, güey. Ay, güey, la rondalla no, pero qué, por qué, güey, no merecen la rondalla. Son bien ridículas, güey. Sí, sí. Al chile, sí, güey. O sea, vas a Guanajuato y las pinches rondallas con el te, 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 te. Justo con los panderos y los cascabeles, güey. Sí, pero está chingón, güey, está bonito, es una tradición. Y luego vestidos acá como con capa, ¿no? Y todo el pedo. Trae capa, güey. Bola de ridículo. Trae capa y mallas, ¿qué puede ser? Capa y mallas. Sí. Y zapatos de colegial. Y campanitas. Sí. Una de los grandes placeres, Vicky Vicky, de tener invitados es que tienen que responder la siguiente pregunta. A ver, venga. ¿Estás preparado? Ok. Digamos. El último bloque del programa es sobre el tema del día más sexo. O sea, mezclamos los dos temas. Ah, música y sexo. Y se inaugura el tema con la pregunta oficial de este programa, que ya tiene tiempo que no lo hacemos, que es, si tú tuvieras que chupar por fuerza una de las siguientes cosas. Entre una mano sucia o un pito limpio, ¿qué chuparías? Déjame decirte, el pito, el pito está muy limpio, la mano está muy sucia, tienes que chupar el pito hasta que quede sucio, o la mano hasta que quede limpia. La mano puede estar sucia de pito sucio, pero el pito está limpio. O sea, la mano podría traer semen de señor, pero el pito está limpio. O sea, el pito está limpio, está como para mover un té. O sea, como para usarlo de popote. Sí, güey, así, o sea, muy limpio. Pues mira, si está tan limpio que con una lengüetada se ensucia, pues le voy al pito, güey. Nada más le toco la lengua y ya le dejé gérmenes ahí, güey. Ok. Y ya, se ensució. ¿Tenemos el audio, amigos? ¿Sí, lo tenemos? Ok, claro. ¿Tenemos el audio? Gracias, gracias. Chupo pito, sí, sí. Y en de la verga, güey. ¿Qué pedo, güey? Que todo mundo va por la mano sucia, güey. Pero es que... Solamente dos comediantes que han ido por el pito, güey. También el costeño, en mi defensa el costeño dijo pito limpio. El costeño, fíjate, los que mejor nos va, güey. Aquí no pito, no mames. Los que más ganamos. Tienes que chupar un pito un día en tu vida, tío Robert. O sea, alguna vez te va a tocar, güey. Aparte está limpio. No puede ser, no puede ser. A ver, la mano... Todo el mundo menos de ti, güey. Estás casado, cabrón. La mano no está sucia, pero está bien pito. Puede ser mi pito, güey. Nadie dijo que... La mano no está sucia, pero está gorda. A ver. A ver. Está gorda de pito. La mano gorda del tío Robert. Está gorda de pito, está así. Está gorda de... Tiene pitos abajo. Bueno, música y sexo. ¿Tienen canciones para coger? ¿Ustedes ponen música a la hora de tener sexo? Toreador de la... de la... ópera, Carmen. Así, güey. Se siente chingón. El abejorro. Podríamos hacer... El vuelo del abejorro. Podríamos hacer el top... Estamos hablando de música clásica. Permíteme. Pero es que... ¿O sabes, Juan? A ver, pendejo. Yo sí sé de música clásica, güey. ¿Sí? ¿Sí? Los Apsons y la chingada. ¿No escuchaste de los Apsons? No escuchaste de los Apsons. La de Box Bunny, güey. Enrique Guzmán. La de Box Bunny cuando está en el... en el... en el peluquero, güey. La de... Esa podría ser una buena canción para coger. ¿Te sabes el nombre? La de Cámara y Fraganti. ¿Te sabes el nombre de esa rola? Sí, se llama... Entonces, cállate a la pierna. Se llama la de... Box Bunny en do menor. A ver... Box Bunny en do menor. Las... Box Bunny en do menor. Compandero. Las peores canciones para tener sexo. O sea, esas, las clásicas. O el tema de... ¿Cómo se llama la de...? Ah, ya, la del show de Benny Hill. Es la peor, güey. O sea, para coger, hay canciones que no sirven, güey. Hay peores canciones. Fíjate que sí me ha tocado... Sí me llegó a pasar en alguna ocasión tener así música de fondo y estás... Y de repente tienes tu pinche playlist que te traiciona, cabrón, güey. Sale una rola bien de la verga. Sí me he parado a quitar la rola, güey. Sí lo hice. Así de, espérame tantito, espérame tantito. Ahorita vengo, déjame, déjame quito esto que no... Tú, tío Robert, pones música a la hora de tener... Creo que salió la de la torre de Babel, güey. De los... ¿Cómo se llamaba eso, güey? Los tres. La torre de Babel. Pero está bonita. Pero no para coger, güey. O sea, parece caricatura. Parece que estás cogiendo en caricatura, güey. La planta de... Algo así como que hable de misoginia. A mí me gusta coger... Eso fue lo que salió. Ah, bien. Tenemos que cortarlo porque ya tenemos los derechos. Sí. Ya con eso. Ya con eso. No, ya con eso. Ya cállate. Ya, ya. No puedo parar. Sí, con eso. Con eso nomás. Sí. A mí me gusta coger... Justo así me sentí yo cuando estaba cogiendo. No, ya, ya. Quítalo, quítalo ya. Me gusta coger con boleros, pero luego me da pena que me estén viendo. Que dejan su grasa. Que te dejan el pito sucio y tienes que lamar manos. No, pero fíjate que sí me gusta coger con boleros. Obviamente que el jazz o el blues es como de lo mejorcito, pero un bolerito bien cantado así van a dar los tres caballeros. Sí, ¿eh? Sí. Ah, güey. Así como... Noche, no te vayas. Reloj, detén tu camino. ¿Así? Sí, güey. ¿Sí, cogiendo? No, mames. No, güey. ¿Estás chile? Bueno, tú qué pones a los caléganes. Sí, yo banda, con banda, güey. No hay nada más rico que coger acá con... Te quiero ser el amor de tu alma. ¿Y nunca has cogido mientras cantas? No, no mames. No, güey. Pues se me apaga. A ver, ese momento está interesante. O sea, ¿qué otras cosas han hecho mientras han estado cogiendo? O sea, que digas, estaba cogiendo y fumando, por ejemplo. Y ocultándome del marido. Y ocultándome del marido. Ah, ok. Muy bien. Simultáneamente. Yo una vez estaba cogiendo y sintiéndome culpable. Así de, no más, estoy cogiendo, pero me estoy sintiendo bien culpable. Sí, cogiendo y arrepintiéndome. Y arrepintiéndome al mismo tiempo. Sí, dos cosas al mismo tiempo. Pero, la música y el sexo, ¿creen que lo hace mejor? ¿Creen que, o sea, creen que, o sea, si vas a coger con tu pareja este 14 de febrero, musiquita, incienso, no sé qué mamá. Incienso. No sé, güey, así copal, algo. Incienso, ¿qué pedo con tu? ¿Qué, güey? Incienso. Un cisne así en el cuarto para ambientar. Una toalla en forma de cisne. Así, fresas con chocolate, güey. Chocolate. Un tilarín. Un tilarín, ¿no? Un tilarín. Chocolate de menta, chocoretas así sobre la cama. Algo rico, güey. Un cerrero rocher en la almohada. Amigos, si quieren contratar una serenata, un día deberíamos dar serenata de comediantes, a ver qué tal se ve. Pero quiere cantar corridos. Sí, güey, en Sinaloa es como, a ver, te voy a poner tu corrido, mija. Porque quiero terminar bien corrido. Quiero terminar mentido. Oye, un día, un día si quieres nos organizamos, Luiki, y te digo en serio, le llevamos serenata a la pachis. Lo grabamos así, le agarramos sorpresas así de, ay, mi amor, ¿cómo se te ocurrió? Y ponemos a este pendejo con un pandero. Ponemos con un pandero este, güey, sí. A ver, van a tener un panderista de los decadentes, güey. Esto está chingón. Valórenme, valórenme. Dice por acá, este, Luiki, ¿qué no es a madre? ¿Es para hacer páginas web? Sí, no, ese es, este, ¿cómo se llama? Wix. 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 De hecho, de hecho, sí la anunció. Hola, yo soy Wiki Wix. De hecho, sí la anunció este güey, sí, la anunció, güey. Y se ganó mucho dinero. Y mucho odio, güey, un chingo de gente que me chingaba la madre con eso. ¿En serio? No sé ni quién eres, me cagas la madre, te odio. Digan, ¿cuál canción estaría chida para coger? ¿Doctor Psiquiatra? Tú ya dijiste en el show de Benigir. ¿En el show de Benigir? Te dijiste que con esa. Una de, ay, ¿cómo se llama este güey? Chuck Mangione. Yo les recomiendo una muy rara que se llama... Del Mastuerzo, Francisco Barros del Mastuerzo, Mastúrbate, se llama. Ok, muy bien. La de Feel So Good de Chuck Mangione. El cojo dijo incienso porque se acordó de cuando era monaguillo. Vámonos. Yo una vez intenté coger escuchándola a La Felicia y me mandaron a apagar el podcast. ¿Cómo? La primera vez que la escucho en vivo son unos chingonazos y yo le voy más al humor como afrodisiaco que un músico. Esto no estaba planeado, pero, Luikiwiki, Cojo Feliz y Servicio Tío Robert, nos vamos a aventar un palomazo para que puedan coger con estos 30 segundos de música erótica. Ok. Y empezamos. Ahora le cojo el pandero, rale. Cuídense mucho, esta fue La Hora Feliz. Nos despedimos, los queremos mucho. Mi nombre y yo una vez estábamos cogiendo y empezó a sonar. Yo me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Y déjame anuncio el Wiki Weekly, ¿no? A YouTube a ver el Wiki Weekly, que es mi resumen de videos virales semanal. Y está muy chingona. Wiki Wiki haciendo el resumen de los videos virales de la semana. Así es. Este, el tío Robert, pues, ¿cada cuándo va a hacer un video de Ser Humano? El Ser Humano va a empezar a extraer videos ya a diario a partir del próximo lunes. ¿Diario? Diario va a haber un video nuevo. Ah, su puta madre, ¿cómo? ¿Cuánto llevan grabando todo el material? Tenemos ya ya algunas cositas reservadas, pero a partir del lunes empezamos ya diario en Ser Humano en YouTube. Y, banda, los veo este sábado ahí en la caja popular ahí en Querétaro. Y ojalá puedan seguirnos ahí en Ser Humano. Ah, y oye, pues aprovecho también la banda que está acá en la Ciudad de México el primero de febrero, que es este viernes. Grabo mi álbum para iTunes y Spotify ahí en el 139. Para que se den la vuelta, vayan, apoyen y ríanse un ratillo con el show de Stand Up con Madre. Muchísimas gracias, amigos. Esto fue La Hora Feliz. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el domingo en el Cojo de Noche. Ya saben, pueden ver el canal de Ser Humano. Pueden ver a Wiki Wiki en vivo. Seguirlo en el Wiki Weekly. Y nos vemos la siguiente. Yo soy El Cojo Feliz. Muchísimas gracias. Cuídense. Bye. Ouch.